¿Por qué contratar a un organizador de eventos? Puede ser muy complicado organizar y gestionar un evento, por muy pequeño que sea. Hay que gestionar a muchos proveedores y estar atento a cualquier pequeño detalle, como la ubicación de los invitados, hasta la iluminación, pensar en un plan B por lo que pudiera pasar, gestionar el timing de cada proveedor e invitado, e incluso hay que pensar en los aseos. Si te has agobiado solo con escuchar estas frases, o simplemente no tienes tiempo suficiente que dedicarle para organizar el evento perfecto, ahí tienes tu respuesta. Contratar a profesionales como nosotros te garantiza el disfrute pleno del evento, sin tener que hacer nada. Despreocúpate, nos ocupamos de todo. Te asesoramos desde el minuto uno en todos los procesos, tanto en trámites legales como en decoración. Conocemos el sector y ya sabemos a quién acudir dependiendo de tu gusto y estilo. Nos adaptamos a ti para crear tu evento ideal. Lo más importante es que refleje tu personalidad. Cualquier evento que hagas con nosotros hablará de ti. Puedes estar tranquilo en nuestras manos. Somos profesionales con más de 16 años de experiencia en el sector. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.